Soy un consumidor desagradable, me encanta fumar mientras hago que los perros ladren Yo dejo que hablen mientras vuelan mi arte, y me han criticado y no me han callado, nunca me han tirado Yo sigo de pie mientras fumo lentamente, de repente yo me encuentro delincuentes que no dejan nada bien Y brindo solo para mi, pa' mis carnales, los de mi disquera, esos son reales, amigos ideales Disfrutando la base que se tira el césar, las dos de la madrugada y ya sube a la cabeza Toda esa cerveza y tequila cabrón, se olvida el dolor solo con alcohol Esta es mi pasión, el rap, mi corazón, se lo entrego en este juego de la vida ¿Quién diría que continuaría llena de alegría? Pues olvidé el pasado, aunque escucho su voz todavía, no pierdo la vía Sigo adelante todo el día Yo sigo adelante todo el día Y hoy solo quiero tomar, prender para fumar Solo pa' festejar Soy un consumidor que solo busca la paz Salgo de tranquilidad, que siga el siguiente verso Esto apenas va a empezar Y hoy solo quiero tomar, prender para fumar Solo pa' festejar Soy un consumidor que solo busca la paz Algo de tranquilidad, que siga el siguiente verso Esto apenas va a empezar